Y nuevamente el ritmo y sabor de sus amigos del grupo Santa Cruz Y vámonos, vámonos para Santa Cruz Rancho Viejo Y zapatear es sabroso, hija Y ahí la llevamos con Patilso Y el saludo para toda la raza de botas y sombreros Y ya te vi chiquitita Y saludos especiales para el médico Josué López López Hasta Nueva York Y vamos, vamos a zapatear con el grupo Santa Cruz Y vamos a zapatear a la bosis perfecta, chinga Su, 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 su Música Música